Buenas tardes amigos, les saluda el director de la gran banda Shoes Presón de Santa Cruz de la Diabora Chirín, Henry Rosado Valdés para invitarle al gran evento del aniversario del sexto aniversario de la empresa SEPA quien también nos da un lugar, un espacio, una oportunidad más para poder disfrutar con las mejores músicas del momento agradecimiento muy importante para todos ellos y invitarle a todos ustedes a este gran evento del día 15 de abril que estarán diputados en un gran concurso de bandas a todo el público hacerles presentes que no estarán nada fácil un concurso bien reñido pero ahí estaremos esperemos la presencia de todos ustedes gracias por esta oportunidad a la gran empresa SEPA y a todo el público le esperamos ese día alentando a cada quien es de sus agrupaciones correspondientes muchas gracias a todos ¡Pero qué buena que está la jarana! con la gran bandera Jumantusho Expresión con la gran banda Jumantusho Expresión Santa Cruz de la Diabora vaya donde vaya siempre los mejores por el valle de Durín ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Un domingo yo la vi en brazos de otro amor Quiendo lo de mi corazón Recordando su amor A la cantina yo fui Doce besas yo perdí Como un niño yo me abrí Al saber que ya no estás mujer ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? Y yo Llorando por ti ¡Qué baile que goza Santiago Sabaneta Y esposa Rosa Guamanyauri ¡Para gala! ¡Vamos Rocío Sabaneta Y el popular a la chanqui ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡El menos! ¡Roxana Rocindo y Alberto Sabaneta ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo! ¡Para el licenciado Hugo González ¡Obranga! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Así! ¡Rico Mami!